Hoy la Iglesia Católica festeja a Santa Rosa de Lima. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Nació en Lima, Perú en el año de 1586, año de la aparición de la Virgen Enchiquinquirá. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Desde pequeñita Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día rezando ante una imagen de la Virgen María, le apareció que el niño Jesús le decía, Rosa, consagrame a mí todo tu amor. Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, le respondía, Si ustedes supieran lo hermosa que es el alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Y ella sí que lo sufrió. En sus últimos meses exclamaba, Nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto, tanto lo que yo estoy sufriendo. Pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística con la mente, casi ya más en el cielo que en la tierra. Su oración y sus sacrificios y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores y el aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una convicción general de que esta muchacha era verdadera santa.